No, él quiere descansar, entiendo. ¿Pero el punto está dentro de la lista o no? Bueno, damos un punto entonces. No, no vi nadie. No vi nadie. No, género no asumido. No, género no asumido. Uno más, uno más. ¡No, oh, 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 oh! No estaré volviendo en el tiempo. O quizás, ya sea aflojano y no vi nadie Pero me tratejo, me pregunto Si me estás devolviendo, puño O 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 me estás devolviendo, puño Saber el final, puño Peña novia O si no piro más, tú me voy Y me tratejo, me pregunto La, 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 la... Déjame revolver, tuampus, oh Déjame revolver, tuampus tr puja Déjame revolver, tuampus Déjame revolver, tuampus ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!